señores y señores continuamos te invita por supuesto para toda la gente hermosa para toda la raza con su amigo servidor javier el sol de los teclados así que continuamos te invita y así como usted me ve así como usted me ve yo tengo cuatro mujeres me tiene que mantener me tiene que mantener y darme mucho placer así como usted me ve así como usted me ve yo tengo cuatro mujeres me tiene que mantener me tiene que mantener y darme mucho placer una me lava gagao otra me lava la ropa otra me da puyazao pero luego la otra una me lava gagao otra me lava la ropa otra me da puyazao pero luego la otra así como usted me ve así como usted me ve así como usted me ve yo tengo cuatro mujeres Me tiene que mantener, me tiene que mantener y darme mucho placer Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres Me tiene que mantener, me tiene que mantener y darme mucho placer Una me lava gasa, otra me lava la ropa, otra me da puya esa, que rolo con la otra Una me lava gasa, otra me lava la ropa, otra me da puya esa, que rolo con la otra Suelo Música Y ahora señores que mueven la cadera para todos los hermosos bailados Una me lava la ropa, otra me lava la ropa Otra me da puñazao, que rolo con la otra Una me lava la cao, otra me lava la ropa Otra me da puñazao, que rolo con la otra RIGON RIGON